La solidaridad entre las personas se hace más presente que nunca en los tiempos difíciles. En medio de esta cuarentena que dejó sin ingresos a muchísimas personas, el dueño de una despensa de barrio decidió contratar a dos vecinos para realizar el servicio de delivery y así ayudarlos a generar lo necesario para sostener a sus familias. Después de esto, sí, la gente nos pidió, por favor, que si le podíamos acercar a la casa porque no quieren salir, sobre todo las que son personas mayores. Y esta persona que es Miriam nos empezó a ayudarnos a entregar los pedidos y por supuesto eso tiene un costo aparte, entregar la mercadería en domicilio tiene un costo más y eso es lo que ella está ganando por día. También tenemos otro muchacho que nos ayuda a la mañana para ir al abasto, traer a las mercaderías y poder acomodar acá, atender a las personas. El pedido de los productos se hace por WhatsApp, especificando la marca y la cantidad requerida. Los pagos, por su parte, se hacen preferentemente por transferencia bancaria, aunque también aceptan efectivo. Miriam Servian, quien había quedado sin sustento por las medidas implementadas por el gobierno, hoy se encarga de hacer las entregas de manera higiénica. Le dejo en la puerta, con guantes, tapabocas, yo le bajo, ellos reciben, se cerra por todo mi punto. Es un poquitito difícil, porque son todos gente a quienes conozco acá, porque yo vivía acá. Y es difícil, me conocen de hace años, pero sin drama, no hay problema. En estas últimas semanas, las ventas se incrementaron en un 40% para esta despensa, considerando que las personas prefieren hacer los pedidos antes que exponerse en grandes cadenas de supermercados.